La oposición, el día que encuentre que es acertado lo que realiza el gobierno, dejó de ser oposición. Entonces que la oposición encuentre errado algo que haga el gobierno, lamentablemente ya es parte del inventario. Lo que nosotros quisiéramos es que ojalá la oposición colaborara en sacar adelante la reforma a las pensiones, porque pareciera ser que lo único que los aglutina, lo único que los entusiasma, es tratar de perjudicar el rol del gobierno. Y ojalá tuvieran el mismo entusiasmo para sacar adelante la reforma previsional que le permitiría a nuestros adultos mayores tener mejores pensiones el mes que sigue.